Hoy te escribí una canción pa' decirte que yo Estoy muy emocionado al tenerte mi amor Hoy que por fin nuestras vidas estarán unidas Yo quiero que sepas lo que te amo yo A lo mejor no te esperas lo que te diré Pero si quiero y prefiero hacerte entender Que yo sin ti ya no vivo y que solo contigo Yo quiero quedarme hasta envejecer Y es que mi amor por ti Aún crece más con el paso del tiempo Te has adueñado de mis sentimientos Yo te prometo no te haré sufrir Y ya no puedo estar Ni un segundo si en ti estaré pensando Pone que te quiero y no sabes cuánto Pero es real lo puedo asegurar Y ahora estás aquí mi amor Y algo nuevo nos ha de esperar Y es que mi amor por ti Aún crece más con el paso del tiempo Te has adueñado de mis sentimientos Yo te prometo no te haré sufrir Y ya no puedo estar Ni un segundo si en ti estaré pensando Por qué te quiero y no sabes cuánto Pero es real lo puedo asegurar Y ahora estás aquí mi amor Y algo nuevo nos ha de esperar Música 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 Música